Música Párense ahí, allá, donde dice el comisario de Chancay Música Realmente el día de ayer a las 19 horas, la señorita Karen Solange, por Tales Pinco, fue objeto de asalto y robo En la modalidad de cogoteo, por dos sujetos, quienes ya anteriormente habían sido intervenidos por esta comisaría Pertenecen a la banda Los Cogoteros del Puerto Ya ustedes podrán verificarlo eso en Youtube Estas personas pues siguen cometiendo su fechoría, pese a la intervención y pese a la denuncia que tienen ante el Ministerio Público Los intervenidos pues responden al nombre de Aldair Apolinar Muñoz Su primer nombre es Billy, Billy Aldair Apolinar Muñoz, de 19 años Y Jimbier Pedro Villalón Moreno Estas personas estaban a bordo de un mototaxi, ven a la señorita transitar por la zona del Damaris Y baja Aldair pues y coge a esta señorita, se estaba con una capucha Para no identificarse y lo más anedótico de esto es pues que esta señorita resulta ser su prima de él Al parecer, bueno, no la había identificado él y la tira al piso porque ella forcejea No se dejó quitar la cartera, ni su celular, ni sus lentes Le llega a despojar de eso y se va corriendo hacia donde estaba el mototaxi Y suben raudamente con destino hacia la Panamericana Donde justo pasa un vehículo de carreteras que se percata de lo ocurrido Ante el auxilio de la señorita y lo logran intervenir Intervienen al mototaxi, lo capturan a los dos sujetos Y recuperan las pertenencias de la señorita Como usted manifiesta, estas personas ya anteriormente han asaltado en el puerto de Changái Y sin duda no aprenden la lección Y nuevamente han ocurrido este nuevo asalto a esta señorita, como usted manifiesta Así es, efectivamente En la vez anterior pues se intervino también por un asalto y robo Y las especies en ese momento no fueron encontradas Por eso que de repente la imputación no fue muy fuerte Pero el Ministerio Público de todas maneras abrió instrucción contra ellos En esta oportunidad sí se han encontrado las especies Lo que evidencia ya la autoría de estas personas en la presente denuncia Y espero que esto sirva al Ministerio Público Para que esta vez sí vayan pues estas personas presas